Medios estadounidenses aseguran que el gobierno del presidente Joe Biden firmó un acuerdo de cooperación de seguridad con Ecuador para el envío de fuerzas militares, terrestres y marítimas a nuestro país, esto con el objetivo de combatir a las organizaciones criminales. Ahora bien, ¿cuáles son los alcances de esta cooperación? Enseguida le contamos. Para combatir el narcotráfico en Ecuador, Guillermo Lazo habría firmado un acuerdo de cooperación internacional con Estados Unidos a fin de gestionar el envío de fuerzas militares, terrestres y marítimas a nuestro país. Si eso podría revertir un poco el problema de indefensión aérea y marítima que tiene el país en materia de control de drogas, bienvenido. Y eso es lo que siempre se ha buscado en la cooperación, que haya un curso de información, que se permita ser mucho más eficaz en la captura de contingentes de droga. Con esta medida, indican, se busca reforzar la vigilancia y control de drogas en el mar territorial ecuatoriano, donde se reportan cientos de embarcaciones que trafican todo tipo de sustancias estupefacientes. Teniendo tecnología, especialmente de cómo se mueven las lanchas, pues efectivamente va a haber un control de todo lo que significa el tema de control de drogas. Analistas consideran que esta medida solo será positiva si cumple con todos los requerimientos legales para entrar en vigencia. Ahora que habría que preguntar si no están evadiendo la norma constitucional, porque la norma constitucional es clara, prohibido bases, y si estamos hablando del territorio ecuatoriano eso incluye el mar. Expertos recomiendan al Estado implementar proyectos de seguridad complementarios que golpeen las finanzas de los capos del narcotráfico que operan en Ecuador. Si es que es posible, por ejemplo, la incautación de los dineros, del seguimiento de las rutas a paraísos fiscales y demás, y si es que hay acuerdos entre los países, por ejemplo, para todo lo que sea la incautación de bienes, la incautación de dineros, se le quitaría esa base al crimen organizado transnacional.